Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Ya este viernes y sábado se lleva a cabo la gran Teletón, para que puedan seguir funcionando todos los centros de rehabilitación y se puedan continuar reinsertando a la vida laboral y educativa. Miles de hondureños es importantísimo que apoyemos con lo que podamos. Y hay artistas internacionales que apoyan con su valioso tiempo. Es el caso de Ana Sirré, a quien le damos la bienvenida. Española de nacimiento, española y mexicana de corazón. Mexicana de adopción, ¿no? Como dicen, la mexicana que nació en España. Ya me bautizaron en México así, con este nombre. Bueno, si es que desde 1990 más o menos vivo en México, ¿no? Desde que no hubo su primer disco. Sí, desde el 90, desde el 91, que ya me quedé a vivir por allá, por cuestiones de trabajo, pero muy contenta, ¿no? Ya son muchos años allá. Es el segundo año que viene a colaborarnos con la Teletón, a apoyarnos con su preciosa voz, con sus melodías. ¿Por qué decidió regresar a nuestro país? Cuéntenos. Fíjate que el año pasado tuve la oportunidad de estar acá y me sentí muy feliz, muy contenta. Vine con mi familia y la pasamos y la disfrutamos muchísimo. Fue una experiencia inolvidable desde, evidentemente, participar en el Teletón, de poder hacer la promoción, porque me gusta venir con un poco de tiempo de anticipación para poder hacer promoción y concientizar también a la gente para que pueda apoyar, ¿no? A esta causa que es tan necesaria, de los que tenemos unas, estamos en mejores circunstancias y nos debemos de alguna forma obligados, ¿no?, a poder ayudar. Y aparte que es una satisfacción muy grande. Yo siempre digo que las cosas que das se te regresan, ¿no? Y si das cosas lindas y hermosas como poder ayudar a los niños, en este caso, por lo menos yo me siento muy feliz con ellos. Bueno. Entonces decidimos volver este año. ¿Y qué es lo que más se llevó en su corazón de Honduras? Hoy, bueno, los hondureños definitivamente. Hubo gente entrañable con la que me he vuelto a topar este mismo año, que pedí que estuvieran tan bien porque formaron parte de ese momento mágico del encuentro conmigo y con Honduras. Entonces, la verdad, muy contenta, muy feliz, muy agradecida de estar de nuevo otra vez aquí, cantando de más temas nuevos, porque coincide con que tengo un nuevo material discográfico. ¿Eterna? Eterna. Eterna, que es un homenaje y tributo a una mujer eterna como lo fue Rocío Durcal. Este sería su séptimo disco, pues, cantando usted sola. Prácticamente todas han sido sus propias interpretaciones y sus propias letras. Sí, exacto. En los otros discos estuve como productora, compositora y también algunos como arreglista, pero en este tenía yo muchas ganas de hacer este homenaje a mi compatriota, una mujer que nos ha dejado un legado tan impresionante de temas maravillosos, de ejemplo de vida, de mujer, de cantante, de artista, de madre, de muchas cosas. Yo creo que Rocío es de esos artistas que hay que estar reconociendo, por lo menos cada diez años, cada década, que ya van naciendo nuevas generaciones. Y Rocío va a cumplir ahora diez años de que falleció, en este próximo 2016. Y además tenía muchas ganas de cantar con mariachi. Ya después de tantos años de vivir en México y de estar tan fusionada con México, entonces sentí que de un tiro mataba a dos pájaros. Son dos sueños cumplidos en uno, ¿no? Cantar con mariachi y hacer el homenaje a Rocío Durcal con temas, bueno, pues de Juan Gabriel, de Marco Antonio Solis el Buki, de Rafael Pérez Botija, de todos esos grandes compositores a los que ella cantó. Hay que comprarlos y queremos saber más de las sorpresas que ha grabado en este su séptimo disco. Y hablando de homenajes, yo le comento que ya lo debes saber, por supuesto, que en esta Teletón presentaremos realmente como homenaje y como ejemplo de vida muchos testimonios, desde niños muy pequeños hasta personas adultas que han tenido diferentes circunstancias que los ha llevado hasta Teletón y han logrado rehacer su vida de una forma espectacular, reinsertándose a la vida laboral, los niños a la vida educativa. Y usted precisamente nos va a ayudar a amenizar, pero el foco principal serán estos testimonios que no se los pueden perder. Apoyar con lo que sea, con un lempira, con lo que podamos, es importantísimo porque vamos a conocer de primera mano a personas que han dicho no hay límites. Son ejemplo de vida, ¿no? Yo creo que son una inspiración. A mí me inspira mucho escuchar todos los testimonios de esta gente. A veces uno se queja de verdad por cosas que realmente tienen solución. Y cuando ves estos testimonios de todos estos niños, además, o gente adulta, ¿no? Pero bueno, a mí los niños es que es mi punto débil, ¿no? No me los pueden tocar, ¿no? Entonces, son una inspiración. Una inspiración y un ejemplo de vida para todos. Y por eso repito que sí debemos de tener esta conciencia de los que estamos en mejores posibilidades, tanto físicas, igual económicas, como tú dices, no hace falta ser millonario, quizás hasta con una empira, ¿no? O sea, cada uno desde nuestro... Desde nuestro... Posibilidades. Exacto. Lugar y posibilidades donar, ¿no? E inclusive hasta con la energía, ¿no? También se vale, ¿no? Claro. El estar haciendo tomar esta conciencia, el estar en esta frecuencia de ayudar a los demás. El tiempo en la colaboración, los voluntarios. Sí. Es que yo creo que es un momento, aparte coincide con la Navidad, de tomar conciencia al ser humano para poder ayudar a los demás, ¿no? De que finalmente estamos aquí no para trabajar o para ser por separado algo grande y tener éxito, sino para lograrlo a través de los demás, junto con los demás, formando un todo, ¿no? Tomar esta conciencia. Entonces, son momentos muy claves e importantes para ayudarnos. Son oportunidades también, los teletones, la Navidad, todo. Es una oportunidad para también, como ser humanos, engrandecernos. Muchísimas gracias a Ana Sirre. Esperamos que el próximo año sea un tercer año consecutivo de contar con usted aquí en la Teletón. Será un placer para mí y un honor. Gracias. Bien, muchas gracias.